Bueno, cada temporada el rugby colombiano se pone un resto mayor para seguir creciendo en Sudamérica. Este año, esta temporada, están buscando el aval para tener el primer equipo profesional y poder competir en los eventos del continente. La profesionalización del rugby es una realidad. Con el aval de 10 ligas afiliadas, se abrió la ventana jurídica para la creación de un equipo profesional a través de una sociedad anónima. Esperamos que en un mes den visto bueno e inmediatamente hacemos la constitución de la sociedad anónima. Ya hay cuatro inversionistas interesados de participar dentro de la primera ronda de capital de inversión. Cafeteros Pro será el nombre del conjunto tricolor que participará en la Liga Sudamericana en marzo con algunos refuerzos internacionales. Vamos a tener unos refuerzos extranjeros. Ya inclusive se nos hizo unas preguntas por parte de Argentina y el gerente de alto rendimiento de Sudamérica Rugby. Se pasaron algunas posiciones importantes. Esperamos que se nos pasen esas opciones de jugadores. Ya en cuanto a la apuesta a punto, contarán con partidos amistosos y oficiales. Vamos a tener un partido eliminatorio con Paraguay dentro del marco del Mundial de Rugby 2023 y sus eliminatorias. Digamos que sería un preámbulo en el mes de febrero, finalizando febrero, donde nuestros jugadores tendrían este primer reto. En el largo plazo, se espera que el país cuente con una división profesional de cuatro a cinco equipos.